Hemos vivido una semana Extraordinaria ¿Cuántos dicen amén? Una semana de aviva tu obra ¿Cuántos se sienten más avivados? Se lo tiene que decir sí A su cara, a su ánimo Semana de aviva tu obra ¿Sí? ¿Cuántos se sienten entonces más animados? ¿Cuántos sienten su presencia? Hemos sentido su manifestación Y también creemos en sus milagros En nuestra vida Necesitamos de la presencia del Señor Necesitamos de su Espíritu Santo En nosotros Y ha sido una semana extraordinaria Con grandes expositores Y es por eso que me siento un poco Tembloroso estar parado aquí Frente a usted Esta mañana Compartiendo el mensaje Siendo que estuvo nuestro pastor Cacheluna predicando acá Pero ¿Cuántos saben que el mismo Espíritu El mismo Espíritu El que está tocando tu corazón Y tu mente en esta mañana ¿Amén? Ahora hemos estado toda una semana Escuchando el mensaje Hemos estado en su presencia Toda una semana Y yo me hacía esta pregunta ¿Qué viene la próxima semana? ¿Qué va a ser el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes? ¿Qué viene la próxima semana? Porque estuvimos toda una semana en su presencia Y qué bueno Porque el Espíritu Santo nos ha dado más fuerza Nos ha dado un milagro Quizás han pasado cosas extraordinarias Pero me gustaría Colocarle esta pregunta En su corazón y en su espíritu ¿Qué viene? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue de aquí para adelante? ¿La próxima semana qué va a ser? ¿Cuál va a ser nuestro balance De la búsqueda del Señor? ¿Cuál va a ser nuestro balance? Toda una semana buscando su presencia Y esta próxima semana ¿Ya no lo vamos a buscar más? ¿Ya no lo necesita más? ¿Ya no lo necesita más? Me gusta porque hay algunos que yo los veo Y como que se están preguntando Y escucho ahí murmullos Porque buscamos al Señor apasionadamente Lo hemos buscado apasionadamente Su Espíritu Santo Se ha manifestado aquí en la iglesia Pero el lunes ¿Usted ya no necesita más la presencia del Señor? El martes no necesita que Él lo ayude En lo que usted necesita El miércoles no necesita que Él lo ayude Estamos justo en el fin de mes No necesita que el Señor abra los cielos Para poder pagar todas esas deudas Que me acogotan ¿Cuándo necesitan que la presencia de Dios Este de continuo en su vida? En todo lo que haga En todo lo que haga Me encantó como el pastor Cachiluna decía Cuando cierro los ojos siento su presencia Cuando los abro ya se fue No está Y siento su presencia aquí en la iglesia Pero en el trabajo Puros demonios Y siento su presencia Su poder que me impulsa Pero cuando necesito hacer las actividades Del día a día No siento su presencia Su presencia irá contigo Donde quiera Que vayas Su presencia es la que te acompaña Hermano Su presencia es la que está contigo Así que yo lo que quiero Es que no pierda la expectativa De saber Que Dios sigue estando con usted Y que Les viene esta semana Fin de mes Casi siempre los fines de mes Son difíciles Después tienen un proceso ahí De que a usted le llega el dinero Dos días Y la mente de nuevo Está ahí ¿Qué voy a hacer ahora? De aquí hasta el próximo final de mes Déjeme decirle Los cielos se pueden abrir para usted Porque su presencia está con usted En cada momento En cada situación De nuestra vida Amén Y una segunda cosa Que dijo nuestro pastor Cacheluna Dijo Que a mí me impactó mucho Porque sentimos su presencia Extraordinaria Me encanta sentirlo Ustedes no saben Cómo lloraba Ahí durante estos días Pero debemos volver siempre A la escritura Debemos volver siempre A la palabra del Señor Sabe que el cielo Y la tierra Van a pasar Como hacemos el culto Han habido diferentes formas Durante las generaciones Que han estado aquí En esta tierra Las formas La forma como adoramos La forma como nos vestimos Han pasado Han cambiado Durante la historia Pero ¿saben lo que no ha cambiado? Su palabra Permanece Fiel Fiel Para siempre El cielo Y la tierra Pasará Más su palabra No pasará Ahí es donde está Mi sustento Ahí es donde está Mi firmeza Y él lo decía así Puedo estar pasando crisis Momentos difíciles Pero yo sé Que mi Redentor Vive Puedo estar viviendo Una temporada Oscura Pero yo sé Que él me saca De esa temporada Para una mejor temporada Planes de bien Tiene Dios Para los hijos Que le buscan ¿Cuánto le están buscando En esta mañana? Amén Así que Una semana extraordinaria No pierda la expectativa Hermano No pierda la expectativa De seguir Buscando Su presencia Y así como estamos En su palabra Me gustaría que Porque Nos podría pasar Que esta semana Como estuvimos Tanto en la iglesia Ahora empiece A ver otras cosas Usted No estoy diciendo Que sea malo Ver la noticia Ver una serie No, no, no Lo que quiero decir Es el énfasis No pierda el equilibrio No pierda el equilibrio Estuvo un empujón Esta semana Como que el Espíritu Santo Lo empujó A buscar más de su presencia Más de su palabra No pierda ese equilibrio Y nosotros tenemos Si puedes colocar La imagen Nosotros tenemos Nuestro canal de Youtube Y le quiero Quiero saludar A todas las personas Que nos están viendo A través de las diferentes Plataformas digitales Sean bienvenidos A la Iglesia Cristo Tu única esperanza Le podemos dar un aplauso A todas esas personas Los invitamos A las reuniones Acá No se pierda La experiencia A las 11.30 de la mañana Nuestro pastor Fernando Pero usted tiene acá En la plataforma De Youtube De la Iglesia Cristo De tu única esperanza Cientos de mensajes ¿Usted quiere ver una serie? ¿Una maratón? Lo invito a ver una maratón Que la palabra Sea algo que usted anhele Todos los días Que la palabra Sea algo que usted Lo necesita Necesita su palabra Necesita escuchar Necesita leer Tenemos la televisión Corporación Y tenemos la radio Corporación Somos familia Tenemos todas las plataformas Para que usted No se desconecte Usted necesita Estar pegado A la fuente Yo necesito Una palabra De Dios Cada día Nuestro pastor Nos predica En la mañana A las 9 de la mañana Dando una palabra De ánimo De esperanza Para tu diario vivir Necesita La palabra Del Señor Día A día Más que el aire Que respira Hermano Todos los días Se alimenta Todos los días Come Comida Yo veo aquí Algunos muy bendecidos Muy bendecidos Por parte de Dios ¿Cómo se alimenta Hermano? Necesita alimentarse De la palabra Día A día Así como usted Necesita ese café En la mañana Necesita comerse Ese pan Con mantequilla Necesita Leer Que Dios Lo ama Necesita leer Que Dios Lo sana Que Él Lo libró Que Él Lo rescató Que Él Le quita Todos sus pecados Que Él Lo lleva De gloria En gloria En esta vida Necesita Siempre animarse Que la palabra De Dios Este fluyendo En sus corazones Así que lo invito Esa Por favor La imagen Tenemos Youtube La televisión Y la radio Así que si quiere ver La mejor Maratón No se lo pierda Capítulos Todos los martes Jueves Domingos Tres Reuniones Está ahí Disponible Para usted Amén ¿Cuántos van a Buscar de su palabra Más y más? ¿Cuánto va a ser Un anhelo Buscar de su palabra Más y más? ¿Cuántos trajeron Su Biblia? Muéstreme su Biblia Levante su Biblia Yo sé que la tiene Ahí en el celular No hay problema La tiene ahí Ahí está su Biblia Busque La palabra Del Señor Le va a ayudar Le va a hacer bien Yo quiero hablarles Sobre El Espíritu Santo ¿Cuánto hemos sentido La manifestación De su Espíritu Santo Durante estas últimas semanas? Fue Increíble Extraordinario Y me gustaría leer En Gálatas 5 Gálatas 5 22 y 23 Dice En cambio El Espíritu Produce ¿Puede decir Produce? ¿Cuántos fueron Llenos del Espíritu Santo? No quiero escucharlo Más fuerte ¿Cuántos fueron Llenos del Espíritu Santo? Entonces dice En cambio El Espíritu Produce Amor Alegría Paz Paciencia Amabilidad Bondad Fidelidad Humildad Y dominio Propio No existe Ninguna ley En contra De esas cosas ¿Cuántos fueron Llenos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo Produce En nuestra vida Amor ¿Cuántos fueron Llenos del Espíritu Santo? Ahora debemos Evidenciar Que el Espíritu Santo Ha tocado Nuestras vidas Ahora debemos Evidenciar A las personas Que nos rodean Que su Espíritu Está En nosotros Porque somos Personas alegres Yo lo veo Muy serio Alguno Que soy alegre Por dentro Me dice Que somos Personas De paz ¿Si? No andamos Peleando ahí Por todo Somos personas De paz Que tenemos Paciencia Escucho Mucha risa Y mucho Uy Amabilidad Bondad Fidelidad Humildad Y yo creo Que el Espíritu Lo escribió De esa manera Porque parte Con amor Y termina Con Uno que es muy difícil Dominio Propio Pero el Espíritu Santo Lo ha llenado Esta semana Y sabe Y sabe que El Señor Le va a dar Esa capacidad De poder Tener Dominio Propio Y yo veo Muchas manos Levantadas Y que dicen Señor Ayúdame A tener Ese dominio Propio Ayúdame En mi vida A tener Ese dominio Propio Ayúdame Señor Es un fruto Que Dios Se lo puede Dar a su vida Y yo quiero Hablar de un fruto En particular En Proverbios 3 3 y 4 Dice Nunca te olvides De ser Amable Nunca te olvides De ser amable Y leal Llévalo siempre En el corazón Si lo haces Recibirás La aprobación De Dios Y de la gente Sabe que Como iglesia Nosotros Amamos a Dios Y amamos A las personas Nos preocupa Nos preocupa Como está usted Nos preocupa Como llega A la iglesia Para nosotros Es una preocupación De que La reunión Se haga De la mejor forma Hay un equipo De servidores Que están Preocupados Por estar Por llegar Temprano Por ubicarlos En los estacionamientos Por ubicarlos Aquí en el templo Nos preocupa Nos preocupa Como usted está Nos preocupa Como llega A la iglesia Me preocupa Buscar un mensaje Que pueda ser útil Para su vida Me preocupa Es algo que está En nuestros corazones De poder buscar Al Señor Y que haya Algo especial Cuando compartimos La palabra Del Señor Nos preocupa Hermanos No solamente Queremos venir A la iglesia Sino que Queremos que Algo suceda En la iglesia Queremos que A través de su palabra A través del poder De su Espíritu Santo Algo Cambie En su ser interno Algo Cambie Adentro Algo Algo Haga Que su mente Que su corazón Empiece a decir Wow Ahí hay una presencia Extraordinaria Ahí hay algo Que se mueve Que no sé Descifrarlo Completamente Pero sé Que me está Cambiando Por dentro Sé que me dice Las cosas Que hago mal Sé que me Redargulle Los pensamientos Pero también Sé que me ayuda Sé que me ayuda A cambiar Y sé que Puedo ser Una persona Amable ¿Cuántos son amables? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro Que es amable? Vamos a estudiar Un poquitito ¿Qué significa Ser amable? Puede decirle A la persona Que está a su lado Sea amable Sea amable Una situación Viene una persona Contra usted Lo critica Le quita beneficios No sé Habla mal de usted Y usted no responde nada Eso es una persona Que tiene mansedumbre Porque no responde Porque a las críticas Porque Hay otra persona Que te quiere pisotear O te quiere Te está haciendo mal En tu trabajo En la universidad Pero tú No respondes A ese ataque No lo responde Hay mansedumbre En tu corazón Segundo acto Una persona Que te hace mal Lo mismo Te quiere hacer el daño Está buscando La pelea La mocha Está buscando ahí Usted ¿Cómo va a responder? Ahí El golpe de vuelta El primero Con mansedumbre No dice nada El segundo Que tiene benignidad En su corazón Le responde Con un bien No solamente No responde Sino que le responde Con un bien Me hiciste mal Yo te hago bien Me hiciste El mal Pero pastor Si me está haciendo el mal Usted hágale el bien En el reino En el reino De Dios Actuamos Como su palabra Dice Segundo acto Entonces Benignidad Entonces Esta misma persona Que a usted Le quiere buscar La pelea ¿Tienen personas Que le buscan La pelea? Que están ahí Siempre No sé A veces siempre Tenemos compañeros De trabajo Familiares Nos pasan situaciones En nuestra vida Pero usted puede actuar Con mansedumbre No responder Yo escucho ahí Uno Ayúdame señor Usted puede actuar Con benignidad Donde usted le responde Con un bien Pero ser amable Es un acto De bondad No es No es una reacción A alguien Que me está atacando Sino que nace De usted Hacerle el bien A otras personas Nace de usted Preocuparse Por otras personas No es una reacción A que alguien Me ataque Y yo reacciono bien Porque de hecho Lo estoy colocando En los planos De reaccionar bien Porque yo creo Que en este culto No hay ninguno Que reacciona mal Cuando alguien Lo ataca ¿Cierto? No De la 11.30 Sí No Acá cuando a usted Le vienen Y le pegan Un combo Algo O se burlan De usted Usted Es manso ¿Cierto? Manso Pero no No lo diga Hermano Usted responde Bien ¿Cierto? O usted Cuando lo atacan Usted siempre dice Ah no Yo te bendigo Hermano ¿Cierto? ¿Amén? No, no Está muy convencido No lo veo Que esté muy convencido Con estos actos Pero Una persona amable Una persona Que tiene el bien Dentro Está siempre pensando En hacerle el bien A los demás Usted se levanta Y está diciendo ¿Cómo ayudo? Usted se levanta Y está pensando ¿Qué? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? El Señor coloca El querer Como el hacer En nosotros Entonces buscamos Por lo tanto Una persona amable Es una persona Que Podemos decirlo así De esta forma La palabra Se compone De amor Y de un acto Por lo tanto Usted es una persona Que es fácil De amar Así que ahora Le voy a preguntar De nuevo ¿Usted es una persona Amable? ¿Usted es una persona Fácil de amar? Uy, ahora sí De nantes Levantaron la mano Como el 80% Y ahora Parece que después De la explicación Tuvo más difícil ¿Usted es una persona Fácil de amar? ¿Usted quiere ser Una persona Fácil de amar? Y que diga Mira que persona Más fácil de amar Yo veo el pichi No sé dónde está Por el pichi Por ahí Pero el pichi Es una persona Fácil de amar ¿Sí o no? Uno lo ve Tiernecito Fácil de amar Mi esposa ahí Me gusta decirle Así a mi esposa Margaret Ella es una persona Fácil de amar Siempre tiene una sonrisa Siempre está ahí Pendiente Es fácil De amar Y aunque yo le busco La mocha Dice amén Aunque yo le busco La mocha Ella busca El bien para mí Una persona Fácil De amar Pero eso No se produce Por nosotros Sería muy difícil Que nosotros Nos esforcemos Para ser personas Fáciles de amar Sería muy difícil ¿Sabe por qué? Porque involucra Tener misericordia Y déjeme unos minutos Quizás estoy dando Con una clase De castellano Aquí Alguna ¿Qué significan Las palabras? Pero creo que son Tan importantes Misericordia 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 trata Del corazón Cordia Y de la miseria De las personas Por lo tanto Misericordia No es solamente Dar Sin que tu corazón Se duela Por el otro Porque tiene una relación Del corazón No, tú no haces misericordia Y tiro 200 pesos Para alguien Eso no es misericordia Misericordia Es que sientes El dolor De la otra persona Lo sientes dentro Pero ¿Cómo lo siento? Porque Jesús Está dentro tuyo Y Él sintió misericordia En cada situación Que iba caminando En esos tres años Que estuvo acá En la tierra Cuando alguien Necesitaba pan Él le dio pan Cuando alguien Necesitaba sanidad Él lo sanó Cuando alguien Necesitaba un abrazo Él lo abrazó Porque es un acto Del corazón Porque tú vas a ayudar Pero debes sentir La necesidad del otro Y tampoco puedes Solamente sentir La necesidad del otro Y me duele Lo que le está pasando Y no hago nada Porque cuando Dios Coloca eso En tu corazón Que siéntele Lo que alguien Está viviendo Una palabra Que necesita Otra persona Dios también Te va a dar La sabiduría Para dar Buen consejo Una buena palabra Si ves que alguien Necesita Dios te va a llenar Para que le puedas Dar a alguien Que necesite Misericordia Entonces tengo Misericordia ¿Quieres ser amable? Dígale a la persona Que está a su lado Sea amable Una persona amable Es generosa Una persona amable Es generosa Y nuevamente Generosidad ¿Sabe cómo parte La palabra Con gen? Que puede ser Génesis Desde el inicio Una persona Generosa No necesita Que otro le dé Para él dar Sino que nace Desde su corazón Darle a otro Porque está en su gen Mira que hay una relación Entre la misericordia Y la generosidad Del corazón Misericordia Cordia El corazón Y generosidad Desde el inicio Desde tu gen Están tus genes Ser una persona Que busca Cómo hacerle el bien A otro Está dentro tuyo Ser una persona amable Está dentro tuyo Buscar el bien De los demás El antónimo De ser amable ¿Quién sabe Cuál es el antónimo De ser amable? ¿Sabe cuál es el antónimo? Malvado Entonces tenemos Aquí una disociación De dónde vamos a ser ¿Qué vamos a ser? Usted quiere ser amable Va a ser el bien Si usted no es amable Por lo tanto es malvado ¿Qué va a ser? El mal Pero ¿Cuántos creen Que el Espíritu Santo Nos ha llenado Durante toda esta semana Y nos va a ayudar Para hacer el bien A muchas personas? Yo sé que usted va a salir Después de esta reunión Y yo creo que ya está pensando ¿A quién le voy a hacer El bien hoy día En la tarde? ¿A quién voy a invitar A almorzar? ¿A quién le voy a ayudar En algo? ¿A quién le tengo Que dar una palabra? El pastor Caches decía Usted tiene que hacer algo Usted tiene que hacer algo Hermano le pregunto ¿Ya hizo algo? ¿Ya hizo algo Por alguien? Necesitamos ser Esa luz Necesitamos ser Esa esperanza Para otras personas Necesitan a Cristo Ver lo reflejado A través nuestro Cristo hermano Está en usted Su Espíritu Santo Está en usted Y lo capacita Lo ayuda Lo levanta Para que usted Sea lumbrera Para otras personas Que le lleve sal A otras personas Que le haga la vida Más fácil A otras personas Usted va a ser Una persona O ya es Una persona fácil De amar Usted es una persona Fácil de amar En Tito 3 Tito 3 Del 4 al 8 Dice Pero Dios Nuestro Salvador Nos mostró Que Él Es bueno Y que ama A todo el mundo Y nos salvó Pero no lo hizo Porque nosotros Hubiéramos hecho Algo bueno Sino porque Nos ama Hermano Él te ama Y sabes que más Quiso Ayudarte Fue una decisión De nuestro Dios Fue una decisión De Él No porque tú seas bueno No porque yo sea bueno Si fuera por justicia Y yo se lo he dicho Muchas veces Si fuera por justicia ¿Dónde estaría? Y usted también Debe pensarlo así Si fuera por justicia ¿Dónde estaría? Porque nuestros pecados Nuestros errores Lo que cometemos Como personas falibles Nos equivocamos tanto Si fuera por justicia ¿Dónde estaría? Pero Él me salvó Y no lo hizo No lo hizo porque nosotros Hiciéramos algo bueno Sino porque nos ama Y sabes que Y porque te ama Quiere ayudarte Yo quiero que lo creas En esta mañana Porque Él te ama Quiere ayudarte Hermano En tu necesidad Él quiere Ayudarte Por medio del poder Del Espíritu Santo Nos salvó Nos purificó De todos nuestros pecados Y nos dio Nueva vida Vida ¿Cuántos tienen Nueva vida en Él? Fue como si hubiéramos Nacido de nuevo ¿Cuántos se sienten así? Como cuando el Espíritu Santo Llega a nuestra vida Es como que somos Unos niños de nuevo Y queremos hacerle El bien a todos Queremos compartirles El mensaje De salvación Y cuando personas Se te acercan Tú necesitas decirle En el Señor Puedes encontrar la paz Que no has encontrado En nada Ni en los vicios Ni en el alcohol Ni en nada Puedes encontrar la paz Que solo Cristo Te puede dar Para tu vida Te puede salvar Te puede purificar Él lo puede hacer Amén Él lo puede hacer Versículo 6 Dice Gracias a Jesucristo ¿Cuántos le dan Gracias a Jesucristo? Gracias a Jesucristo Nuestro Salvador Dios nos dio El Espíritu Santo Por su gran amor Dios nos aceptó Y nos dio La seguridad De que tendremos La vida eterna Esperada Esto a mí me encanta Porque es extraordinario Él te da Una buena vida Una buena vida Una vida plena Y abundante Aquí en esta tierra Pero también tenemos La confianza Y la esperanza De una vida Eterna Con el Señor ¿Cuántos tienen Esa esperanza? Usted ya no tiene Miedo a la muerte Y si alguien Le tiene miedo A la muerte Tenga esta esperanza Usted Tiene la vida Eterna Con Cristo Jesús Él la garantiza Para nosotros Es extraordinario Es extraordinario El Evangelio Hermano Hermano Es extraordinario El Evangelio La palabra Del Señor Es algo glorioso Es algo magnífico Que no solamente Se queda acá En esta tierra Nos ayuda En esta tierra Te quiso ayudar Pero también Te garantiza Una vida eterna Tú sabes Cómo termina Tu plan de tu vida Termina bien Termina bien Hermano Usted tiene que creerlo Termina Bien Sabes que estaba hablando Con mi suegra Estos días Ojalá que no se enoje No le pedí permiso Para decir esto Pero Pero estábamos hablando De la vida eterna Y de tenerle miedo Y que no tenemos miedo A la muerte Porque sabemos Que Cristo Está en nosotros Y en nuestra esperanza De gloria Y conversábamos Y hablábamos De la palabra Del Señor Con mi suegra Usted puede hablar Bien con su suegra Con mi suegra Amada Estaba ahí Conversando con ella Pero sabe que Hace varios años atrás Ella me decía Pastor de papel Y yo me sentía mal Pero era verdad Porque no es Por nuestras buenas obras Pero cuando el Espíritu Santo Pero cuando Cristo Entra en nosotros Hermanos Cambia todo Me siento como Que nací de nuevo No lo podemos explicar No sabemos Esa sensación Que está por dentro Siento que el Señor Está ahí Que me mire Que me cuida Siento que Que el va abriendo Camino Y cuando veo Que todo se nubla Nuevamente veo Que el está ahí Y cuando veo La dificultad Yo sé Que el lo ha hecho Una Dos Tres Cuatro veces Porque nos seguimos Impacientando Porque seguimos Teniendo poca esperanza Si Cristo es tu única Esperanza Hermano Porque el temor A veces nos agobia Nuestra mente Si Él lo ha hecho Él lo hace Y Él lo hará Haz para tu vida Nos sentimos Amados Nos sentimos Mimados Por Él ¿Cuántos se sienten así? Hermano Usted nunca va a poder Ser amable Nunca vamos a poder Ser esas buenas personas Si no primeramente Sientes que Dios Te ha amado Tanto a ti Pero cuando tú sientes Ese amor entrañable Que Dios ha puesto En tu vida Tú puedes Rociar Se puede desbordar Bondad Porque sabes Que no es tu bondad Sino que es la bondad Que Dios Ha puesto en tu vida Él me ha salvado Él me ha sanado Él me ha librado Él me ha bendecido Él ha prosperado La obra de mis manos Él 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 lo ha hecho Jesús lo ha hecho Hermano Una y otra vez Él lo ha hecho Él no te va a dejar No porque lo hizo antes No lo va a hacer ahora Es que ahora piqué Dios sigue estando Dentro de ti No se aleja Y te dice Hijo ven Ven acércate una vez más Te amo Quiero ayudarte Ese es mi Dios Ese es mi Jesús Versículo 8 Esto es verdad Y quiero que insistas En enseñarlo Esto Pablo Se lo estaba diciendo A uno de sus discípulos Tito Esto es verdad Y quiero que insistas En enseñarlo Para que los que confían En Dios ¿Cuántos confían en Dios? Se dediquen A hacer Lo que es bueno Hermano Debería ser Nuestra dedicación Debería ser Lo que estamos pensando Rutinariamente En nuestra vida De hacer el bien Estas cosas Son buenas Y ayudan a todos No puedes ser amable No puedes ser fácil De amar No puedes ser bueno Si no sientes Que Dios Te ha amado tanto Si no sientes Que Él te ha perdonado Una y otra vez No, no puedes Es imposible No es una cualidad humana Es el poder De su Espíritu Santo Dentro nuestro Aunque te esfuerces Aunque lo estudies Es imposible Porque su Espíritu Santo Es un fruto Es un fruto De su Espíritu Que se refleja En un cristiano Es algo Que no lo podemos Alcanzar Con esfuerzo Pero si con dedicación Buscar El reino de Dios Y su justicia Él es bueno Él te ama Y porque te ama Te quiere ayudar No es que yo no quiero nada Él quiso Ayudarte Y Él quiere ayudarte Para que tú también Puedas ayudar a otro Él quiso Ayudarte hermano Que nadie te diga Lo contrario Él quiso Ayudarte Él nos salvó Nos perdonó Nos da vida nueva Y vida eterna Él es bueno Él es bueno Y Él te ama Él es bueno Y Él te ama hermano Siente su amor Siente como Él es bueno En nuestras vidas Y aunque fallamos Aunque fallo Él sigue siendo bueno Su palabra no cambia Permanece fiel Él es bueno Y te ama Si puede pasar la banda Por favor Hebreos 4 Con este Voy a finalizar Hebreos 4 Del 14 al 16 Dice Jesús es el Hijo de Dios Y es nuestro Gran Jefe de Sacerdotes Que ha subido Al cielo Por eso debemos Seguir confiando En Él El diablo Le puso a Jesús Las mismas trampas Que nos pone A nosotros Para hacernos pecar Diablo anda ahí Maquineando Haciendo sus trampas Para que caigamos Pero Jesús lo sabe Hermano El diablo le puso A Jesús Las mismas trampas Que nos pone A nosotros Para hacernos pecar Solo que Jesús Nunca pecó Por eso Él puede entender Que nos resulta Difícil Obedecer a Dios ¿Cuántos son sinceros? ¿Cuántos dicen Si me cuesta? Si, si me cuesta Si, a veces lo intento Pero me cuesta Hay cosas que Que siguen ahí Que mi espíritu Quiere Pero mi carne Me gustaría Sacarme la carne Pero no puedo Pero su espíritu Está ahí Él sabe Que es difícil Él lo entiende Así que Cuando tengamos Alguna necesidad ¿Cuánto tienen necesidad? Cuando tengamos Alguna necesidad Acerquémonos Con confianza Al trono de Dios Él nos ayudará ¿Sabe por qué Te va a ayudar? Porque Él Es bueno Y Él Te ama Él es bueno hermano Cuando hemos recibido Tanto amor Lo único que queremos hacer Es dar amor Cuando has recibido Tanta misericordia Lo único que quieres Es dar misericordia Cuando has recibido Tanto perdón Lo único que vamos a hacer Es dar perdón Cuando Hemos recibido Tanto de Dios No podemos hacer Otra cosa Que mostrarle Este amor A otras personas Vamos Colóquense en pie Su presencia Su presencia Está aquí con nosotros Y está en usted Y lo que hemos recibido Tanto amor Yo sé que usted ha recibido Tanto amor Del Señor Tanta misericordia Su misericordia Se renueva Cada mañana Cuando hemos sido Perdonados De todos nuestros pecados Cuando Dios Ha provisto El pan En nuestra mesa Todo el tiempo Cuando el Señor Nos ha sanado Cuando el Señor Ha restaurado Nuestros matrimonios Cuando el Señor Nos ha cuidado Y cuando hemos estado Lo más apartado Él sigue buscándote Con amor Para ser personas amables Personas fáciles De amar No es una cualidad humana Es imposible Hermano Es imposible Pero su Espíritu Santo En nosotros Va a ser Que tú tengas Esa bondad En ti Esa amabilidad En ti Y van a decir Wow Esa persona Es tan fácil De amar Esa amabilidad 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 Gracias por ver el video.